de vuelta en el USG y figura con Isaac Clerk Jacob Gamer live on Twitch ok iniciamos exactamente donde había quedado el día de ayer aquí estamos atach generator modules manually hay algo una posición me imagino que después se activa vamos a reactivar la sentencia hay que hallar siento que alguien anda por aquí así no 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 es y activa la centrífuga ok, correcta si tirada ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Está activada la centrifuga ¡No! Ya. Ve ahí. Lento. Vamos de nuevo. Vamos, ahí está. Voy a esperar a que venga ese... ...es el negromórforo. Voy a avanzar y me voy a devolver. Aquí. Hoy ya se encargará... ...eso mismo. No me estoy quedando así. 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 Vámonos, vámonos. No me estoy quedando así. Ok. No me estoy quedando así. Cree. ¡Suscríbete al canal! 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 y 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no. No. No, no. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Oh, qué buena! Eso hacía con... bueno, apuntando con L2 y R1, hacía eso. Bueno, con L2 y... y R2 manteniéndolo es más lento, es más rápido. ¡No! ¡No! El único problema es que quede cero por eso. ¡Toma! Por acá... ¡No! 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 Te voy a ir por acá. Guardemos. Un segundo. Un segundo. Cuento. Hay que hacer muy bonito. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 No, a mí me falta tener más espacio para haber tomado el botiquín. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!